Yo en fin, dentro y fuera de la casa Y lo que pasa es que uno pasa por la puerta Y me rebasa este querer Llueve y me moja la esperanza Inundándose de ansias Lo que queda en nuestra estancia es de saber Cómo me falta aprender Como el agua hay que ser Para llover al tiempo que me mojen estos ojos que te ven Para aprender a ser tan transparente y de las nubes tener un salto de fe Y si sigo lloviendo Y sigo queriendo Pues voy resistiendo dentro y fuera este querer Y sigo lloviendo 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 Lleve sin sentido Es sentido que me nubla los sentidos Me entreteje este latido El solo ve Lleve y es cascada mar y río Si recuerdo me sonrío Si recuerdo me sonrío Me entreteje en el latido El solo ve Cómo me falta aprender Cómo el agua hay que ser Fluir, dejar secar Ser canto, agua de canto que nos enseñó a ser Y de tormenta se ve La tierra gira El río corre Y sigo lloviendo Y sigo queriendo Pues voy Rescribiendo dentro y fuera este querer La tierra es más Gracias.